Por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, fabricación, tráfico, portes o tenencias de armas de juego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado, fueron capturadas seis personas pertenecientes según las autoridades al grupo delincuencial Los del Río, quienes al parecer utilizaban armas de juego para intimidar a sus víctimas y ejercer presión a cambio de que se realizaran giros para las liberaciones. Estos delitos eran ejecutados en Barranca Bermeja, Puerto Wilches y en el corregimiento de Puente Sogamoso. Se logran capturar en el sector de Puente Sogamoso, una en Bogotá, una en Medellín y otra en el municipio de Ocaña, personas que se le imputan los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas de juego y hurto, los cuales están siendo judicializados en este momento. Estos jóvenes no, hasta el momento no tenemos establecido ese tema, pues son una estructura delincuencial organizada de ese sector, que la hemos denominado los del Río, pero hasta el momento no tenemos alguna información pues que los vincule directamente con algún grupo delincuencial organizado. Después de varios meses y de un trabajo investigativo, logran la ubicación y posterior captura a estas personas. Las cales fueron detenidas en diferentes partes del país. En Puerto Wilches y Puente Sogamoso fueron capturados alias Camilo, el sicario que purgaba una pena por el delito de homicidio. Asimismo es capturado alias Mechas en Ocaña, norte de Santander, alias Huichu en Bogotá, así como alias La China y en Medellín es capturado alias Bigotes. Ellos, el sector de operación que tenemos nosotros registrado es entre los municipios de Barranca Bermeja y el municipio de Puerto Wilches. Estas personas, aparte de esta modalidad, también estaban hurtando algunos transportadores que se movilizaban por esa ruta y por eso la importancia de este trabajo investigativo que ha realizado el GAULA de la Policía Nacional. Asimismo se investiga si estas personas estarían involucradas en los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas en Puente Sogamoso. Estamos judicializando por este trabajo estructurado que se ha hecho. No se puede descartar que haya alguna relación. Con estas capturas, según las autoridades, se logra afectar la estructura criminal y recuperar la tranquilidad de las comunidades que habitan en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Wilches y en el corregimiento de Puente Sogamoso.